Las políticas oficiales frente a la política, se reciben ausencia de la expresión Sociología en Derecho impuesta desde la tradición francesa incontinental y hace referencia al programa de investigación asociado al positivismo jurídico, entre cuyos representantes ahora salen franco-concelino y alberto burguizo. De aquí en adelante, de aquí la Sociología de Derecho que ha tenido la teoría, en la teoría pura de Hans Kahn, se expresó el que se sacaba a este padre de la síndrome jurídica. Tuvo que ver como un judío de los artes. Au, 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 me duele, au, 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 thank you very much, thank you. Ay, me dolen muchísimo las palmas. Hola, ¿qué hacen? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va todo? ¿Qué hacen? ¿Ya almorzaron? Están trabajando, están estudiando. ¿Qué hacen? ¿Ah? ¿Qué me cuentan chicos? ¿O chicas? ¿Hay chicas aquí? ¿Hay mujeres? ¿Qué onda, güeritos? ¿Qué onda, güeritos? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo, güey? ¿Ya están chingando? ¿O no están chingando, güey? Yo me puedo, me puedo infiltrar acá un poquito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo van? Uy, tengo la cara brotadísima. Estoy hecha brotadísima. Sí, sí, me duele mucho la espalda, me duele terrible. Pero que si me enderezo, me duele más. Yo no sé, tengo como un músculo contraído, no sé. Desde España, un saludito desde España. Gracias. Un besito, pues. Un besito. ¡Ave María, hombre, pero ¿qué es lo que están haciendo? Contame, contame, ¿qué están haciendo? ¿De dónde son? Ya llegaron el amorcito. No los consiguieron. O todavía no los consienten. Desde Francia, from France. French, French, French. So very nice, thank you. I love our countries. De ahí de la sociología del derecho, ha tenido la teoría de pura, de inocencia, de suspensión. Este padre, este padre de la ciencia jurídica moderna, tuvo que huir como judío de sus artes natales ante el abananzado nazi de mil novecientos... De mil novecientos treinta y ocho, por lo que en su exilio norteamericano, esto es una generación por exceso, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo en Europa sin reparación, ex absoluto, total y una absoluta traición del efecto científico de la idea del derecho al instituto superior? ¿Verdad? Desarrolló así su teoría pura del derecho mona que quería procurar a todos los ejemplos científicos de una generación de la ciencia extrema. ¿Verdad? De un incluso el mejor estilo de las ciencias físicas postulando la ley de la escrita como el dato acierto y seguro del que partir. La segunda oriente investigación es de origen anglo-tamú, hay igual que la continental, uno de sus raíces en la historia de Inglaterra, nuevo revolución radicada en el sentido francés. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! respetando la tradición la tradición la tradición la tradición no es de ninguna manera una realidad independiente en el punto de partida de la organización social lo que está inmersa en la insumidad antidinómica social por eso a esta tradición se le ha denominado teoría impura del derecho por la teoría pura de ánimos y servidores impura de circunterminar crisis económicas e ideologías y cascados culturales y movimientos sociales esta es la tradición de la sociología política porque se trata de conocimiento y y y y y ¡Oh, wow, wow, wow! En el siglo XXI representa la reconstrucción del Derecho Lateral como desarrollo del programa y la investigación sobre el Derecho al Proceso y la Civilización de los Ciencias de la Gestión Tiene la intención de desvelar los factores magníficos a las transformaciones como teoría y práctica en una academia de transformación del Derecho como proceso social Teoría, Estado y Constitución Las transformaciones entre Derecho como teoría y práctica se explican desde la sociología jurídica como investigación de las complejas relaciones entre el Derecho y el Parco General de la Sociedad Sin embargo, la sociología del Estado y del Derecho quiero presentar aquí a partir de tres conceptos fundamentales Teoría, Estado y Constitución Por teoría se entenderá aquí un sistema lógicamente ordenado de conceptos Teoría será sinónimo de ciencia, conocimiento conceptual y especializado Por el Estado se entenderá la sociedad organizada jurídicamente y por Constitución Se entenderá un proyecto en sociedad Ok, vamos a cerrar de desarrollar claramente el significado de estas expresiones Por ahora lo importante es comprender que una sociología del Estado implica aunque no se aporte Un sistema lógicamente organizado de conceptos acerca de este aspecto de la realidad Como lo político y aquí tiene el Derecho como un componente fundamental Así que esta reflexión se presenta con una limitación A usar conceptualmente ya que la universidad sea la situación Cuya función es la creación de buenos conocimientos sobre la ciencia, la justicia Y es el mismo así descargado por la sociedad por lo que la primera El Derecho que se debe tener en cuenta es que lo considera ante todo como una ciencia jurídica Como una reflexión conceptual